En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. En tus mandamientos, nos vamos a gozar y alegrar en su palabra, es nuestra fuerza y nuestra vida. ¡Aleluya! Cuando un sesón a mí se tus palabras, más que la miel en mi boca se vienta. En tus mandamientos, he adquirido riqueza, al seguir tu ley, siento tu presencia. ¡Todos conmigo! Pues lumbrera, besa mis pies, tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tú eres lumbrera, besa mis pies, tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Sí, Dios! Tu ser vos soy, sigo tus presentos, abríbame, dame entendimiento. Enseñame a guardar tu palabra, así siempre tú, mi delicia serás. ¡Amigo! Pues lumbrera, besa mis pies, tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera, besa mis pies, tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Oh, 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 oh Sí, Señor, hoy los alegramos en tus mandamientos, Señor Jesús. Unida a nuestros jueces. ¡Oh, oh, 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 sí! ¡Vimos conmigo, pues lumbrera! ¡Todos juntos! Tú eres lumbrera, sabes que es tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Tú eres lumbrera, sabes que es tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¡Gracias!